Bueno, en el Panteón de la Resurrección, cada día que pasa, lamentablemente, los índices de mortalidad son vastos. Tan solo en lo que va del presente año son cerca de 1.400. El año pasado y antepasado se cerraron con entre 1.500 y 1.600 personas que lamentablemente han fallecido. Afortunadamente, hoy en día, en los mausoleos, el Camposanto se encuentra con una buena afluencia, específicamente este y otros panteones. Pero aquí hay personas que quién sabe quién sean, que aquí las depositaron las propias autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado en su momento y hoy en la Fiscalía. Son estas tumbas en las que se encuentran restos de personas que hasta el momento no han sido identificadas. Se habla que son más de 140 los cuerpos que se encuentran en este sitio y que de una u otra manera, pues, llama mucho la atención de que, pues, obvias razones, pues, muy pocas personas se encuentran. Algunas florecitas de Cempasúchil son las que están depositadas precisamente en estas tumbas. ¿Por qué? Pues, obviamente, los familiares no han podido estar aquí. Los vecinos, muchos de ellos, quizás, aunque los conozcan, muy poco se hace con respecto a este detalle. Lo más importante es que hoy en día, pues, hay un gran ambiente, obviamente, en el marco de la visita de los fieles difuntos, pero en estas tumbas no hay ni quien se acuerde. Quizás habrá familias que los sigan buscando. Quizás hay familias que sí saben incluso dónde se encuentran, pero poco quieren saber. Pero lo más importante es que en este mausoleo siguen creciendo las cosas. Y quizás, al ritmo que vamos, según se dice, hay más de 25 cuerpos que todavía no han sido identificados y que el día de mañana van a seguir ocupando una de estas tumbas más. Con imágenes de Julio César Castañón, desde el Panteón de la Resurrección para el Grupo Radiofónico B15, informó Humberto Cázares.